¡Trugos! Este es un vídeo que he llevado un tiempo queriendo hacer y os lo digo siempre, os lo digo siempre. A mí no me interesa mucho realmente el tema monetario financiero de Magic, pero es que a veces nos toca a todos y tenemos que hablar de ello. Y bueno, pues hay cosas importantes aquí que comentar. Bueno, pues si no lo sabéis, Hasbro es la propietaria de un montón de marcas relacionadas con el mundo de los juguetes, como por ejemplo quizás la más conocida podría ser Monopoly, también Nerf, lo de las pistolitas de agua y todo eso. Bueno, muchísimos juegos, ¿vale? O sea, no solamente Hasbro es la propietaria de Wizards of the Coast, que es la propietaria de Magic the Gathering, sino que además es la propietaria de otros múltiples juegos y franquicias importantes, incluso muchas tienen juguetes de Star Wars, de Marvel, juegos de mesa, muchos tipos de juegos, de todo tipo, ¿no? Y esto es una cosa que ya hace un tiempo que venía queriendo comentar. Para que lo veáis un poquito mejor vais a verlo ahí en pantalla, ¿vale? Hasbro, Wizards of the Coast, una imagen ahí de Magic y de fondo temas financieros, que es lo que digo que no suele ser lo mío. Pero además de eso también tenéis que tener en cuenta, como decía, que, bueno, es la propietaria de otras grandes franquicias, Monopoly, yo que sé, productos de todo tipo, ¿no? Peppa Pig, My Little Pony, o sea, mil cosas, ¿vale? Creo que esto, este dragón, creo que pertenece a Dungeons and Dragons, que Dungeons and Dragons es de Wizards of the Coast, que es la propietaria de Magic también y propiedad de Hasbro. Y resulta lo que iba a deciros es el tema financiero en sí. El tema financiero es este, ¡pum! Esto es una cosa que ya llevo un tiempo sabiendo, viendo y leyendo muchos comentarios sobre ello. Y lleva unos seis meses, aproximadamente, un año Hasbro en caída libre, al menos el valor de sus acciones en los mercados financieros, ¿no? Creo que está en el Nasdaq, de hecho, esta empresa en particular está en bolsa, en el Nasdaq, concretamente, como digo, y esta es su utilización bursátil de los últimos seis meses que, como vemos, ha pasado de un pico que rozaba los 100 dólares a un punto actual, esto es de hace un par de días, creo, si no recuerdo mal, 14 de noviembre, como podéis ver ahí en la imagen, a menos de 60 dólares, ¿no? Eso es una caída, pues, del 40% de su valor prácticamente en muy poquito tiempo, en seis meses. Y eso es una caída muy, muy fuerte. Y, de hecho, durante el día de ayer ya mucha gente empezó a hablar de esto no por esta noticia, porque esta noticia, como podéis ver, la conocemos hace meses. O sea, hace meses se sabía que esto ya iba para abajo, ¿no? Hace muchos meses, hace un mes, dos meses, tres meses ya empezó a hablar de este tema, cuando ya empezó la caída libre, ¿no? Y la cuestión de lo que se empezó a hablar ayer, a lo loco, en Reddit, Twitter, todo tipo de redes sociales, la gente está preocupadísima con este tema, ayer explotó el tema, y es que se han hecho eco de este asunto todos los medios de comunicación importantes del mundo financiero y bancos importantes, todo tipo de empresas relacionadas con el mundillo del marketing, bueno, del marketing, perdón, de las finanzas, digamos, ¿no? Del tema de la bolsa y este tipo de cosas. Y podéis ver esta imagen a continuación de, por ejemplo, en este caso es de investing.com, que hablan de, ya no solamente de que Hasbro va hacia abajo, sino de que la culpa de que Hasbro vaya hacia abajo es de Magic the Gathering. ¿Os acordáis hace dos años cuando Magic the Gathering, Hasbro, Wizards of the Coast, decían, sacaron, o sea, es que no hace ni dos años, en medio de la pandemia, un año, un año y medio, dos años, decían, ¡buah! El año de mayor ventas de la historia, mayores ventas de la historia, mayor beneficio de la empresa de la historia, bla, 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 esto hace un año y medio, dos años, y yo decía, ¿no creéis eso? Que tiene que ser mentira. La gente decía, no pueden mentira, os lo juro, ¿eh? Podría buscar los comentarios porque están en comentarios de los vídeos. Entonces, no pueden mentir a los accionistas, no pueden engañar con sus balances contables o lo que sea. Y yo decía, sí, efectivamente, no pueden engañar a los accionistas, no pueden engañar con sus balances contables, pero todo eso es súper maquillable. O sea, puedes maquillar un resultado, puedes inflar los datos a tu estilo, a lo que necesites para vender la moto de la manera que tú quieras. Entonces, claro, ¿cómo habían conseguido todos esos ingresos y todas esas ventas? Sobreproduciendo. Simplemente, lo único que habían hecho era una grandísima inversión, o sea, unos costes gigantescos para producir muchísimo más y para vender muchísimo más. Las tiendas, los distribuidores compraron todo ese producto esperando que los consumidores lo adquiriesen. Los consumidores no lo adquirieron, ¿vale? Han sobreproducido, han producido mucho más de lo que hacía falta. Han bajado el valor de los productos, han bajado el valor de muchas cosas y, sobre todo, mucho stock que se ha quedado acumulado. Así que, en este nuevo año, ¿qué han hecho las tiendas y los distribuidores? Han comprado mucho menos producto porque han visto que no se vendía. Ahora, ¿qué ha ocurrido? Que las ventas han caído en picado. Los costes se han mantenido porque han producido una cantidad absurda de producto y no se han vendido. Los ingresos han caído en picado. Las empresas, o sea, es decir, los bancos, los intermediarios financieros, los medios de comunicación dedicados al mundo de las finanzas, como Investing.com, Financial Times, por ejemplo, también hablando de esto, dice que, bueno, esto es hablando de Bank of America, ¿vale? Bank of America dice que Hasbro está matando la gallina de los huevos de oro, ¿vale? Esto es lo que pone aquí, Bank of America, es uno de los bancos más importantes del mundo y veo, BOFA es Bank of America, ¿vale? Para que quede claro, habla específicamente de cómo Hasbro ha destruido Magic o está destruyendo Magic, su gallina de los huevos de oro, a base de sobreproducir la cantidad de productos que han traído. Pero vamos, podemos encontrar muchos más. Por ejemplo, este artículo, ¿viste dónde era? Este no tengo puesto de dónde era, pero está escrito por Charlie Hall. Si buscamos dónde escribe Charlie Hall, veremos de dónde era. Pero vamos, otra, no era el Financial Times, pero algo de este estilo, ¿vale? Era otra de este estilo, otra página importante, otro medio de comunicación importante del mundo financiero que habla de lo mismo y básicamente que Bank of America ha avisado de que esto se va a pique, como no también, como sigan de esta manera, ¿no? Cosas que, a ver, cuando eso de hace dos años de la pandemia yo decía es que no se engañen, todo eso es mentira. ¿Cómo van a vender? ¿Cómo en medio de la pandemia que nadie estaba comprando cartas? Es que es de chiste, o sea, era ridículo. Yo decía, no sois ridículos, no sois ingenuos, pero ¿cómo van a vender más que nunca si la gente no puede salirme de su casa para comprar los productos, ni mucho menos para jugarlos? Ah, lo piden por Amazon. Sí, sí, pero ¿para qué vas a comprar un producto para jugar tú solo en tu casa? Obviamente el mundillo de las cartas físicas cayó en picado esos meses, esos ese año, año y medio, dos años, ¿no? Era mentira. O sea, sí, habían producido mucho más y se lo habían colado a los distribuidores. Es que no sabéis una cosa, cuando una empresa dice que ha vendido todo su producto no quiere decir que haya llegado al consumidor, quiere decir que ese producto ha llegado a los distribuidores. Ya lo han vendido, para la empresa las ventas eran gigantes. Los distribuidores lo compraron porque siempre lo habían comprado, porque iban a dejar de comprarlo. Empezó la pandemia, lo habían comprado ya, se comieron con patatas todo ese producto y ¿qué ha ocurrido en el último año? Que no han vuelto a comprar más producto porque sobra producto. Sobró producto durante la pandemia y ahora sobra aún más porque producen más y más. Vamos poquito a poco porque hay más cositas, ¿no? Esto es de la CNBC, por ejemplo, ¿no? Lo mismo. Hablan concretamente de las acciones que han caído otros 5,2% no sé en cuánto tiempo. Y dice que, bueno, eso, otra vez el artículo o el reporte a partir de Bank of America. Y bueno, dice, justo esto es que hablan de Magic the Gathering. Dice, Bank of America said Hasbro has been overprinting, perdón, está sobreimprimiendo cartas y destruyendo and destroying the long-term value of the business. Es decir, destruyendo el valor a largo plazo del negocio. Cosa que llevo diciendo dos años que estaban sobreproduciendo, que todo lo que decían de que tenían más beneficios que nunca y que la empresa era mejor que nunca en medio de la pandemia era mentira. Efectivamente, se demostró al final, se está empezando a ver al final, el plumero a Hasbro, a Wizards of the Coast y a Magic the Gathering, que todo eso era mentira, era un engaño, era todo, digamos, una estratagema. Habían inflado los números o al menos esos números aparentaban algo muy bueno. Y decir, no pueden engañar a los accionistas, no pueden engañar en sus reportes financieros o en su contabilidad. Pues claro que pueden engañar. No habéis sido nunca hablar de la contabilidad creativa. Basta con hacer una artimaña para que parezca que la contabilidad va bien, ¿vale? Pero es que ese tipo de artimañas, ese tipo de trucos, cualquier persona que se dedique al mundo de las finanzas o a la contabilidad o lo que sea, sabe de qué estoy hablando, tú puedes, digamos, barrer debajo de la alfombra las pérdidas o los costes a largo plazo, o sea, a corto plazo, pero a largo plazo se va a descubrir el pastel. Vale, por cierto, si no lo sabéis, yo soy economista. Yo he escrito libros de economía, tengo varios libros de economía, sé de lo que estoy hablando, ¿vale? O sea, entiendo cómo funciona este mundillo, sé cómo va, y ya lo lo decía hace dos años, esto era mentira, pero yo no tenía información real, ¿vale? Yo me basaba en la evidencia empírica, observaba la realidad, y en la realidad, por lo que yo veía, decía, esto no cuadra, no puede ser cierto que vendan más que nunca y que tengan más ingresos que nunca. Hay algo detrás, algo están haciendo detrás para aparentar lo que no son. La burbuja está a punto de explotar. Llevo también unas cuantas semanas o meses diciendo eso. Y una de las cosas que más, bueno, aquí otra mismo. Banque de América, bueno, esto es otro artículo de CNBC, pero vamos, lo mismo, ¿no? Una caída del 34% como compañía que mata a Magic the Gathering, el juego de cartas, que era uno de los baluartes de Hasbro. Hasbro, de todas maneras, es una empresa que está en la edad media del mundillo de los videojuegos o de los juegos en general. Pensad que Hasbro, a día de hoy, sigue vendiendo productos como Monopoly, pero ¿cuántos Monopoly puedes vender hoy en día? ¿Cuántos Monopoly queréis? ¿El de Star Wars? ¿El de Juego de Tronos? ¿El Monopoly básico? ¿El Monopoly no sé qué? Son todos iguales. ¿Pero cuántos Monopoly más queréis que vas a poder seguir vendiendo Hasbro? La época del Monopoly pasó, ya nadie juega al Monopoly y quien juega al Monopoly ya lo tiene desde hace 30 años y es el mismo, sea la versión que sea. Lo mismo pasa con las pistolitas de agua, Nerf o discos de estos, o sea, boomerangs o cosas de ese estilo, o sea, artilugios físicos. No se ha adaptado al mundo digital en absoluto Hasbro y bueno, o sea, Hasbro es una empresa que llevo ya mucho tiempo oyendo hablar de que está bastante anclada en el pasado. Es una empresa que tiene ya 100 años, por cierto, o casi 100 años, y claro, Hasbro ha sido todo un referente a nivel mundial en cuanto a juegos para niños y todo este tipo de cosas, pero se ha quedado un poco atrás y lo estamos viendo con el valor bursátil. Y por cierto, si pensáis, ¿y qué es el valor bursátil? ¿Qué es el valor de las acciones? Bueno, la verdad es que eso también es una buena pregunta y también es cierto que el valor bursátil no lo es todo para una empresa, ¿no? O no significa exactamente cómo va la empresa, pero en su mayoría sí significa eso. Significa que la gente no quiere comprar esas acciones porque no van a repartir dividendos porque la empresa no está obteniendo beneficios, por ejemplo, las acciones te dan derecho a una parte de los beneficios de la empresa. Entonces, si la empresa no tiene beneficios, no te van a dar dividendos, no te van a dar beneficios extras. Por eso la gente es propietaria de acciones en muchos casos, ¿no? No solamente por especulación, las acciones no solamente se mantienen para venderlas más caras después, sino por los dividendos, también por tener voz y voto, digamos, dentro de las juntas de accionistas, cosas de ese estilo también son relevantes, para tener control sobre la empresa. Está claro que nadie quiere tener voz ni voto en esa empresa porque se está cayendo a cachos. De hecho, uno de los CEOs importantes de Hasbro la semana pasada, hace dos semanas, dimitió, dimitió, bueno, se jubiló, ¿vale? Se jubiló, dimitió. Se jubiló, es lo que dijeron. Y, bueno, seguramente rodan más cabezas en los próximos días, a raíz de esto, porque ya digo, es que ayer fue un desastre. Por cierto, hoy es el día de lanzamiento de Brothers World, La Guerra de los Hermanos. Es un poco triste que tenga que estar hablando de esto en un día como este, pero es que de verdad, en serio, es que me han llegado mil preguntas sobre esto y mil comentarios por todas partes acerca del asunto este. Y he dicho, pues tengo que hacer un vídeo porque la gente me lo está pidiendo, ¿no? Vale, aquí tenemos los 30 años de Magic the Gathering y la cantidad de productos que han lanzado. Como podéis ver, desde el año 93, ya en el año 93 lanzaron cuatro productos. De todas maneras, Alpha, Beta y Unlimited son el mismo producto realmente, ¿vale? Son el mismo producto. Salieron en agosto o septiembre. Agosto, septiembre, Alpha y Beta fue agosto y septiembre, que es la misma edición, simplemente con correcciones de errores que contenía la primera edición Alpha. En Beta hicieron unas pequeñas correcciones, pero la colección es la misma. Y Unlimited igual, es la misma colección, solo que le pusieron borde blanco ya como edición ilimitada, digamos. O sea, las primeras Alpha y Beta fueron ediciones limitadas, cortitas, pequeñas. Y como fue muy bien, sacaron Unlimited ya con borde blanco las cartas para diferenciarlas de esa primera edición, esa primera edición limitada. Pero, vamos, Alpha, Beta y Unlimited son la misma. Creo que fue en eso, agosto, septiembre y octubre prácticamente, seguiditas. Y la primera expansión de Magic, que es esta espadita, que es Arabian Knights. El símbolo dorado este que aparece aquí pone ilegal en torneo porque debe ser algún tipo de producto conmemorativo o algo por el estilo, que ahora mismo no recuerdo cuál puede ser, algo de los mazos de no sé qué, no sé exactamente este producto doradito que aparece por aquí, del mundial o algo por el estilo. El caso. Lo podéis ver aquí, ¿no? ilegal en torneo. ¿Por qué es ilegal en torneo? Porque tienen borde dorado probablemente y son cartas simplemente conmemorativas o algo por el estilo, ¿vale? No recordaríamos ni qué producto es este amarillito que aparece aquí, pero bueno, como podéis ver, hay varios productos amarillitos, generalmente conmemorativos, de borde dorado, que no son legales en torneo, borde dorado o cosas por el estilo, ¿no? Los jokesets, por cierto, los grises son los sets de broma y suelen tener el borde plateado, ¿no? El borde jokeset, borde plateado, color plateado, color gris. Como podéis ver por aquí, por ejemplo, un glue en el 98, un hinge en el 2004. Bueno, no me quiero entretener con esto, el caso es que, más o menos, como podéis ver, 4, 5, 4, 5, 6, 7, 4, 5, 6, 7, fue la tónica general de lanzamiento de productos sellados al año por parte de Maggi de Gathering, más o menos, podríamos decir, hasta el año 2007 o 2008. A partir del 2008, ya en 2009, el bloque de Shards of Alara, bueno, Shards of Alara, Conflux, Alarayborn, bueno, este año 2008, como que marcó el pistoletazo de salida de empezar a producir, producir, producir. No sé en qué año compró Hasbro, porque Hasbro no ha sido siempre la deunidad de Wizards of the Coast. No sé en qué año Hasbro, podría mirarlo, pero bueno, da igual, no sé en qué año compró exactamente Hasbro Wizards of the Coast, pero siempre se ha dicho que Hasbro está detrás de este exprimir la gallina de los huevos de oro que hablábamos antes, ¿no? Bueno, entonces a partir del 2008, sobre todo 2009, es donde vemos un incremento de la cantidad de productos bastante grande. A partir de 2010, 20, a partir de 2019, 19, como podéis ver, los Secretlers ya son productos de cartas sueltas, 4 o 5 cartas conmemorativas también, bueno, conmemorativas no vamos a decir, con diseños alternativos, más bonitas, más especiales, que venden directamente al consumidor cartas sueltas, pues, lo que sea, ¿vale? Pues en 2019 lanzaron estos primeros Secretlers, o sea, es decir, a todos los productos que podéis ver aquí, toda esta ristra de productos añadieron 7 Secretlers, en 2020 hicieron todavía más productos, más 26 Secretlers, 2021 todavía más productos y 46 Secretlers, y ya el 2022, que es este año, ya es el chiste, ya es ridículo, es que la cantidad de productos que han sacado este año, o sea, es decir, es una cantidad absurda, casi más productos en 2022 que en los 10 primeros años de vida del juego, más otros 48 Secretlers adicionales, así que así es como andan las cosas, y cuando decís, cuando leemos lo de Bank of America diciendo que han sobreimprimido cartas, aquí tenemos la demostración, y ya os digo, estoy oyendo a muchos proveedores, tiendas, porque tengo contactos, os hablo con gente, gente que me habla, que me escribe, lo que sea, que me están diciendo eso, stocks que sobran de cartas, de producto, tiendas y distribuidores que ya no compran tanto producto como antes o que compran menos o que sencillamente hay ciertos productos que no están comprando, de modo que lo que en año 2020, 2021 decían, el año que más ventas hemos hecho de la historia, lógico, habéis sacado más productos que en toda la historia, y claro, se lo habéis cobrado a los distribuidores que los han comprado, y ya lo consideráis vendido, ya son ingresos, claro, para Wizards of the Coast, para Magic the Gathering son ingresos, pero los distribuidores este año han dicho, oye, ¿otra vez? no, ya no lo quiero, ¿y qué ha pasado? Que han caído los ingresos, de hecho, hace un mes salió una noticia de que los ingresos de este año de Magic the Gathering habían caído una burrada, o sea, respecto al año anterior, el año anterior habían tenido, no sé, algo así como 400 millones o 300 millones de dólares en ingresos, y este año habían sido 100 en el mismo trimestre, en primer trimestre o algo así por el estilo, no hablé de aquel tema porque dije, va, cosas que pasan, ¿no? Estamos saliendo de la pandemia, a lo mejor a lo mejor no han salido bien las cosas y los ingresos habían caído, y no, no, eso fue hace un mes, y ahora, ayer, salió todo el tema este y he dicho, venga, vamos a hablar ya de este tema porque es una cosa que no puedo seguir dejando pasar. Aquí tienes el mismo gráfico pero de otra manera, es la cantidad de productos pero visto con un gráfico de barras en lugar tan visual como el anterior, este es muy bonito porque ves los símbolos de cada expansión lo cual está bastante bien, y aquí lo vemos ya con un gráfico de barras algo más serio con todos los productos extras que van sacando, como podéis ver aquí, es la misma nomenclatura y la idea es la misma solo que con colorines y ya, la gota que colmó el vaso fue cuando hace un mes anunciaron que para celebrar los 30 años de historia de Magic the Gathering que cumple 30 años el año que viene, lo están celebrando ahora, de hecho lo celebraron en octubre, en octubre hicieron una fiesta en Las Vegas para celebrar esto con mucha gente y tal y de hecho regalaron sobres de estos que ahora vamos a comentar en octubre del 2022 pero es que el juego salió en agosto de 1993, es decir, en todo caso cumpliría 30 años en agosto de 2023, bueno, pues ya para celebrarlo, que ya lo han celebrado un año antes, un año antes es sospechoso, o sea, hasta es como preocupante, dice, ¿cómo que lo vais a celebrar un año antes? ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué vais a hacer con Magic? Bueno, el caso es que, pues ya lo comenté esto, me imagino que lo sabéis, para celebrar el 30 cumpleaños de Magic, los 30 años van a sacar una reedición de Alpha, Alpha, la primera edición de Magic que tenéis aquí del año 93, la primera edición de agosto de 1993, bueno, pues nos sacan estos sobres, cuatro sobres, vale, es un pack de cuatro sobres con el borde dorado y el reverso cambiado, no es el reverso tradicional de Magic, con las cartas, con el borde moderno, pero también te salen cartas con el borde antiguo, este es, digamos, el marco antiguo de cartas, ¿no? este de aquí, estas dos de la derecha, esta Tropical Island y este Time Walk y este es el marco nuevo, ¿no? Pero eso sí, todas tienen, digamos, el simbolito aquí de 30 edición, 30 edición, o 30 edición, 30 aniversario, podríamos decir, 30 aniversario. Bien, pues, esto ya hace un mes lo anunciaron y van a salir a la venta, creo que en unos poquitos días, creo que salía ahora a finales de noviembre a la venta este producto en sí y esto ya a la comunidad le ha sentado fatal porque decían, o sea, ellos son tontos y nos toman por tontos porque decían, decían, para celebrar con toda la comunidad este gran 30 aniversario os vamos a ofrecer un producto único y exclusivo, sí, totalmente exclusivo, pero como decir, estaban como diciéndonos, os vamos a hacer el favor de reimprimir estas cartas, por cierto, dijeron que nunca jamás volverían a imprimir estas cartas, ¿por qué? Para no perjudicar a los coleccionistas, los coleccionistas se quejaron muchas veces sobre todo cosas que ocurrieron en el pasado de que la empresa reimprimía cartas y la empresa prometió por escrito y está escrito y se puede buscar y se puede ver, prometió que no volvería jamás a reimprimir una lista de cartas concreta que es la la Reserved List, ¿vale? la lista de reserva o la lista de reservadas la Reserved List fue un conjunto de cartas hay unos cuantos cientos de cartas que dijeron que no volverían a reimprimir ¿para qué? para generar confianza en su producto para que los coleccionistas dijesen venga va, me voy a comprar el Black Lotus, la Tropical Island, el Time Walk voy a invertir mucho dinero en ello porque como Wizards of the Coast me ha prometido que no volver a reimprimirlas nunca más van a tener un gran valor ¿vale? no haber reimpresiones y eso, ¿no? bueno, pues eso se lo han pasado ya o sea, es decir esto va a traer seguramente problemas legales a la empresa porque es un contrato y en Estados Unidos sabéis cómo funciona el tema legal siempre hay alguien dispuesto a demandar porque siempre hay posibilidades de ganar dinero con ello, ¿no? siempre hay abogados muy buenos y dispuestos a llevarse un pellizco grande del beneficio que se pueda sacar de esto entonces es posible que algún coleccionista diga pues mira mi Black Lotus que valía 10.000 ha perdido 5.000 de valor te demando por 5.000 dólares porque lo has imprimido cartas como este Black Lotus estas reimpresiones de y la empresa ha dicho no, no pero es que estas cartas no son legales en torneo estas cartas no son auténticas o son no son son proxys que se suelen llamar proxys a las cartas falsas ¿vale? las cartas falsas solemos llamarlas proxys mucha gente utiliza cartas mira, de hecho yo tengo por aquí mucha gente utiliza proxys porque estas cartas son carísimas un Black Lotus pues puede valer 10.000 dólares 10.000 euros ¿no? entonces mucha gente tiene proxys pues para jugar con sus amigos en su casa y todo esto tú puedes imprimir en tu casa una carta o sea mientras que no hagas esto para uso comercial si tú no intentas vender estas cartas pues no pasa nada pero si no haces uso comercial de ello pues tú puedes imprimir en tu casa lo que te dé la gana ¿no? de hecho con un papelito ¿quién no ha jugado con papelitos Black Lotus lo has metido en la funda en la mica o como lo queréis llamar protetor y has jugado con esas cartas ¿no? con un papelito encima o dibujado con papel o con bolígrafo incluso o sea coges a ver estoy aquí improvisando mucho ¿eh? coges un bolígrafo pues nada escribes sobre la carta Black Lotus en una isla y ya está ¿no? o sea lo hemos hecho todos con cartas falsas o proxys ¿vale? bueno pues entonces Wizards of the Coast nos quiere vender estos proxys entre comillas que son cartas falsas o sea decir si no tienen el reverso original de la carta y el borde es dorado y me dices que no son legales en torneo estas cartas no son auténticas es que no saben ni cómo llamarlo o sea el caso es que son cartas falsas digamos cartas simplemente conmemorativas no es la primera vez que lo hacen en la historia de Magic ¿vale? pero pero ya digo que esto esto les va a traer problemas a largo plazo porque va a haber gente dispuesta a demandar estamos hablando de gente de Estados Unidos o sea el deporte nacional de Estados Unidos no es el béisbol ni el fútbol americano ni el hockey es demandar entonces ya ya llegan las noticias sobre esto no he querido hablar sobre este tema porque la verdad es que aún no he oído nada ¿no? sobre el tema pero llegará ¿y qué es lo que ha provocado esto? bueno no he hablado del precio vale el precio es una absoluta tomadura de pelo me dices que vas a celebrar con la comunidad el 30 aniversario intentando robarle el dinero a la gente cuatro sobres por mil dólares más impuestos ojo en España el IVA si comprasemos este producto sería del 21% o sea decir mil dólares más un 21% son mil doscientos diez dólares por cuatro sobres de quince cartas cada uno ¿vale? es decir a más de trescientos dólares cada sobre ¿no? trescientos dólares un sobre de quince cartas coste de fabricación un céntimo son trozos de cartón es que yo de la gente no pero es que es un producto súper exclusivo es que Lamborghini o Ferrari también son exclusivos sí ya pero es que Lamborghini me está vendiendo la mejor tecnología del mundo o sea lo que me vende Lamborghini por si Lamborghini me compra un Lamborghini de quinientos mil dólares vale quinientos mil dólares en material mano de obra se hacen a mano esos coches o sea es decir tienen miles de horas de trabajo a mano de los mejores profesionales del mundo de los mejores ingenieros de los mejores diseñadores de los mejores trabajadores seguramente en fábrica a mano tiene la mejor tecnología posible o sea el mejor motor la mejor carrocería la mejor pintura vale quinientos mil dólares pero porque cuesta fabricarlo cuatrocientos mil o trescientos mil o sea Ferrari y Lamborghini pues ganarán mucho dinero con sus coches pero ganan un porcentaje vale el margen de beneficio de un Lamborghini para Lamborghini o para Ferrari el Ferrari pues será un veinte un treinta por ciento de beneficio vale o me decís no es que el producto no sé qué sí ya sé que habrá algún ejemplo ridículo en el cual la empresa tiene un margen de beneficio gigantesco vale por ejemplo por ejemplo iPhone vale cuesta fabricarlo cien dólares y te lo venden por mil quinientos vale sí cosas de ese estilo cosas ridículas no tienen sentido pero aquí ya no es que hablamos ni siquiera de un producto tecnológico que tenga un valor es que estamos hablando de que me está abriendo trozos de cartón que mira estos de aquí me los ha hecho un chino vale por unos pocos céntimos cada uno que es lo que valen fabricar cartas de Magic en cartón y las fabrican no en serie sino que las hace fabricar las fabrican en de forma específica prácticamente cada una no es una fabricación en serie que haces un millón de estas que te costaría un céntimo cada carta o menos de un céntimo no sé menos vale esto no es un producto que sea realmente que tenga un valor real vale un céntimo y no es una pintura real esto no es un cuadro de Van Gogh vale es una fotocopia literalmente son fotocopias son copias y me estás vendiendo un producto que vale un céntimo de fabricar por mil doscientos dólares estamos tontos o qué nos han tomado por tontos o aquí hay dos posibilidades o ellos son tontos o nos han tomado por tontos esto también ha exaltado mucho a la comunidad y que es lo que ha pasado que en cuanto la gente se ha dado cuenta de esto qué ha pasado es como si Wizards of the Coast hubiese legalizado imprimir cartas qué es lo que ha pasado lo que más he visto últimamente en posts en Twitter Facebook Reddit estoy metido en muchos grupos en Discord en muchos grupos de Magic vale lo que más se ha comentado en el último mes es pues me he imprimido cartas he hecho proxys es lo que más he leído por todas partes la gente se ha liado a comprar proxys parches digamos en España suele decir parches a las cartas que son falsas o a los papelitos que metemos con el nombre de la carta podemos decir la palabra parches en inglés los anglosajones suelen decir proxy pero podemos decir eso proxys, parches cartas falsas lo que sea pues la gente dice bueno pues bueno pues yo me he hecho mis propias cartas falsas las he imprimido en casa tengo una impresora color bastante buena láser puede imprimir cartulina y ya sé que no son idénticas porque las cartas de Magic la verdad es que tienen un proceso interno bastante complicado de replicar bastante complicado de copiar pues la gente lo que ha hecho es copiar o sea copiar se ha ido a hacer proxys básicamente y ha dicho ah que legalizéis los proxys me los estáis vendiendo me estáis vendiendo proxys por tanto los estáis legalizando así que todo el mundo se ha liado a comprar proxys así que no sé exactamente cómo va a afectar cómo va a afectar esto al mercado pero ya hay por ahí reportes de que los precios de estas cartas antiguas está cayendo en picado en muchos casos así que bueno veremos qué es lo que pasa con todo este con todo este asunto porque es bastante bastante peliagudo del tema bueno pues nada más así está la cosa qué va a pasar con el futuro de Magic pues la verdad es que es un poco preocupante realmente o sea nadie puede pensar que Magic vaya a desaparecer o que la empresa vaya a cerrar pero no es imposible hemos visto grandes empresas cerrar de un día para otro o sea o Hasbro toma riendas en el asunto toma el control del asunto o Wizards of the Coast hacen algo tienen que dar un golpe de efecto para recuperar la confianza de la comunidad porque lo que han conseguido es que han puesto en contra a todo el mundo a los jugadores a los coleccionistas a los proveedores a los distribuidores y a todo el mundo y no vale decir no es que este producto no es para ti como que no es para mí es Magic yo juego a Magic soy jugador de Magic porque no es para mí este producto porque tienes que decidir tú si es para mí o no es para mí el producto es decir lo que no puedo decir es que vamos a celebrar el 30 aniversario todos llevo 30 años dándoles dinero y el año que toca celebrarlo a lo grande con toda la comunidad les intentas robar el dinero con esto es feo ¿no? es desagradable es inmoral de hecho intentar vender este producto que ha costado un céntimo fabricarlo por 1200 dólares ¿no? es inmoral no parece ético ni correcto a nivel ni financiero ni esperad he evitado la pantalla no es ni ético ni financieramente moral como digo es decir las finanzas no tienen moralidad y así nos ha ido en los últimos años con el tema de las finanzas empezando con Lehman Brothers ¿no? por ejemplo en 2007 o 2008 que casi todavía no hemos levantado cabeza de aquel asunto así que bueno es lo que os quería decir que evidentemente Magic es un juego de cartas y cuando el resto de tus amigos si compran el producto y tú no lo compras te quedas atrás te quedas fuera tú no puedes no comprar un producto de estándar si juegas modern no puedes no comprar un producto de modern si quieres estar en la última porque la gente luego quiere comprar estos sobres y aparecer en Twitter en Instagram en Facebook con su sobrecito y sus cartitas te sientes fuera del grupo es decir esto de que el producto no es para ti es una falacia es mentira todos los productos son para ti porque quieres formar parte de ese grupo quieres formar parte de la manada y el hecho valga lo que valga tú quieres tener ese producto por ejemplo lo que pasa con iPhone tener un iPhone es como estoy guay porque tengo un iPhone me están robando pero da igual estoy comprando un producto que vale 100 por 1500 pero como es muy caro lo tienen los guays y si me quedo fuera ya no lo tengo entonces al final tiene un componente Magic un componente adictivo es innegable y además es un poco gacha voy a comprar sobres a ver si me salen las cartas caras es decir tiene un tema delicado y tal como está en Europa el tema este por ejemplo no me sorprendería que algún día Europa tomase cartas en el asunto y este podría ser el ejemplo productos de 1000 dólares 1200 dólares en Europa podría llegar a Europa a tomar cartas en el asunto y eso es imposible bueno de imposible nada no sé si lo sabéis pero hay muchos juegos que por ejemplo en Holanda y Bélgica están prohibidos directamente juegos famosos o sea no sé todos los juegos que tengan loot boxes están prohibidos allí y se está hablando en España de hacer lo mismo y otros muchos países europeos se van a sumar al tema porque al fin y al cabo están abusando de la ludopatía y de juegos con un contenido digamos de azar demasiado fuerte y además que tú estás pagando X con la esperanza de ganar más dinero de hecho muchos de los o sea decir cuando Wizards of the Coast anuncia este producto estos sobres del 30 aniversario dicen son alfa sobres de alfa te sacan el Black Lotus las tierras dobles el Time Walk los Moxes ¿vale? pero intentan evitar sacarte toda la morralla de cartas que hay en alfa porque en alfa el 95% de las cartas tienen un valor cero prácticamente porque son comunes son poco comunes o infrecuentes que se llamaban entonces o son raras malas pero muy malas que no valen nada ¿no? y sí es cierto que uno de cada 100 sobres pues te va a salir un Black Lotus o te va a salir un Time Walk o un Ancestral Recall pero claro si tienes que comprar 100 sobres para que te salga un Black Lotus el negocio está dando tienes que gastarte más o sea decir además hay gente que lo está diciendo que a día de hoy con el precio que tienen estos sobres si quisieras tener Black Lotus sería más barato comprar uno de verdad que este Black Lotus falso por ejemplo prácticamente ¿no? Black Lotus de Unlimited seguramente valga lo mismo o menos incluso que un Black Lotus de este 30 aniversario en proporción al precio que tienen estos sobres que por cierto he vuelto a quitar la imagen y ahí la tenéis que es lo que estaba comentando lo del Black Lotus Time Walk tierras dobles moxes es lo que ellos te sacan y cuando han hecho vídeos o publicidades sobre el tema siempre hacen énfasis en quieres tener el Power Nine quieres tener el Black Lotus tal pues mira ahora puedes por el módico precio de 1000 dólares 3 sobres 4 sobres perdón pero en esos sobres no te va a salir un Black Lotus de hecho si buscáis por YouTube poned en YouTube Magic 30 y booster o booster o opening o algo así por el estilo y veréis aperturas de sobres y la inmensa mayoría de esas aperturas de sobres son morraya que no vale nada se han gastado 1000 dólares o 1200 dólares en un producto que no vale nada bueno aún los sobres que se han abierto no son comprados nadie ha pagado todavía porque aún no han salido a la venta son regalos que han hecho porque en la fiesta de este aniversario que hicieron el otro día en octubre celebrando el 30 aniversario un año antes regalaron algunos sobres a los que habían pagado el pase VIP de acceso a la fiesta o ese tipo de cosas les regalaron algunos sobres y los subieron a YouTube a algunas personas abriéndolos y no salió nada salió hombre sí claro en algún sobre al final acaba saliendo un Mox o un Black Lotus o un Ancesto al Recall falsos vale pero la mayoría de los sobres salía valor cero prácticamente en los sobres así que bueno esto es quizás lo que más ha dolido a la comunidad lo que más ha dolido a la gente a las personas el tema este del 30 aniversario es lo que ya digamos como que ha desencadenado y creo que al final lo que han provocado con esto del 30 aniversario lo voy a poner aquí porque a mí la verdad es que me ha dolido me ha dolido después de 30 años estando dándoles dinero a esta gente que lo vengan a celebrar riéndose de ti en tu cara como diciendo venga el producto que todo el mundo deseaba es casi lo que más me ha dolido realmente de todo este asunto pero bueno yo no he venido a hablar de aquí de mi libro yo he venido aquí realmente a hablar de de lo del tema financiero y de cómo está esto de la sobreproducción y de cómo ha caído el valor en bolsa de Hasbro y de cómo Bank of America ha dado ya un toque de atención y ha dicho cuidadito que os estáis metiendo en un berenjenal os estáis metiendo en un problema muy grande estáis matando la gallina de los huevos de ron que lo pone justo ahí en ese titular y esto es más o menos lo que os quería mostrar y ya por ejemplo Safranovic que es el dueño de MTC Golfis que es una de las páginas web más importantes del mundo en cuanto a Magic y bueno es que ayer fue un desfase o sea todo el mundo hablaba de esto todas las páginas web hablaban de esto y todo el mundo en Twitter Reddit y otros lugares hablando constantemente de esto y ya parece que o sea no sé no sé qué va a pasar ya digo no creo que Magic vaya a hacer o sea no creo que la empresa vaya a cerrar de todas maneras no es imposible ¿vale? o sea las empresas cierran las empresas quiebran se pueden declarar en quiebras puede cerrar puede ocurrir cualquier cosa se han metido en unos sobrecostes gigantes si tú sobreproduces tienes sobrecostes gigantes y luego no vas a vender claro lógicamente entonces la pelota se hizo muy grande como decía esos mil millones de dólares en ventas o no sé qué decían de Magic claro pero a costa de haber gastado mil quinientos millones o mil millones también en costes o sea de haber hecho una sobreproducción de publicidad de productos de sobre sobrecontratación de trabajadores sobre todo promoción lo del tema de los crossovers que han hecho con todo tipo de franquicias eso lo tiene que pagar Wizzards Radio y vale mucho dinero también entonces al final se ha metido en un coste gigante para fingir que tiene unos ingresos gigantes es un error gravísimo ¿no? es como si tú dices ¡buah! este año he ganado cincuenta mil euros trabajando que bien me voy a comprar el BMW y un pisazo en la playa mientras sigo ganando cincuenta mil dólares los voy a poder seguir pagando el alquiler de la casa o la hipoteca y las letras del coche o lo que sea pero el año que te despiden dices no puedo pagar la hipoteca y no puedo pagar el coche pues es más o menos lo que está pasando aquí con Hasbro han pedido un préstamo gordísimo entre comillas ¿vale? han invertido un montón de dinero con unos sobrecostes gigantes y una sobreproducción gigante para fingir que son súper grandes y no lo son y es lo que llevo diciendo dos años o sea podéis buscar directos míos vídeos míos que hablamos de esto mucha gente no me creía y aquí está la realidad de lo que yo decía la burbuja parece que puede acabar estallando podría cerrar Hasbro podría cerrar Wizard of the Ghost podría cerrar Magic the Gathering podría ocurrir cualquier cosa esperemos que no ocurra porque es nuestro juego favorito y amamos Magic ¿vale? y precisamente por eso nos enfadamos tanto porque es el juego que amamos y que disfrutamos siempre ¿sabéis qué pasará si cierra Magic? no pasará nada Magic Arena cerrará o sea olvidaos de todo lo que hayáis invertido en Magic Arena por supuesto Magic Online lo mismo cerrará todo lo que hayáis invertido en Magic Online lo perderéis eso sí o sea lo que sea digital se pierde absolutamente pero las cartas físicas por cierto esto me lo hizo Paco un buen amigo del canal grandísimo amigo del canal grandísimo amigo mío y todas las cartas que tengáis van a tenerlas para siempre esto no lo va a quitar nadie ¿vale? es un ancestral bueno el caso es que ¿qué he hecho con el Black Lotus? ¿he perdido el Black Lotus? no ¿he perdido el Black Lotus? genial no sé no sé dónde lo no sé dónde lo he tirado bueno ya aparecerá lo tal es un proxy no tiene valor entonces como digo podrá desaparecer Magic Arena Magic Online dejarán de producir un nuevo producto vale si hiciera la empresa es lo que pasará dudo que otra marca sea capaz de comprar la franquicia porque como podéis ver es un embolado complicado de gestionar y de hacer y de sacar beneficios de ello o sea y en el siglo XXI año 2022 ¿quién va a querer comprar una franquicia de un juego de cartas de 1993 en la era digital va a ser muy complicado que alguien quisiera comprar la franquicia Magic para seguir imprimiendo las cartas si Hasbro decidiese cerrar Magic o si Hasbro cerrase o lo que fuese o fuese comprado por otra empresa puede ocurrir muchas cosas pero no sería el fin de Magic porque seguiríamos jugando tenemos las cartas físicas tenemos el Shandalar tenemos Magic o sea tenemos aplicaciones de terceros por ejemplo para jugar en PC sin ningún tipo de problema hay montones de aplicaciones Magic Workstation Cocatrice podéis jugar gratis a Magic con todas las cartas que queráis en aplicaciones de terceros como digo hay cientos de ellas bueno cientos hay unas cuantas que funcionan razonablemente bien y hay grandes comunidades dentro de esas plataformas de hecho yo hace muchísimos años hace 20 años jugaba muchísimo Magic Workstation porque tienes acceso a todas las cartas y a un juego digital pues como pueda ser Magic Arena o como pueda ser Magic Online o cualquier otro juego de cartas digitales y bueno no son ideales de hecho los que jugáis al Roll o a otros juegos de tablero o de mesa sabéis que hay emuladores de juegos de tablero o de mesa podéis jugar al Carcassonne o podéis jugar al Catán por ejemplo a descubridores de Catán podéis jugar en ordenador en PC con emuladores de juegos de mesa de cartas de Roll y Magic se puede jugar o sea dejarán de sacar cartas si desapareciese Magic si cerrase la empresa ¿vale? dejarían de sacar cartas nuevas dejarían de imprimir cartas pero hay un stock brutal de cartas podemos acudir a las viejas cartas o podemos imprimirlas seguiremos jugando a Magic ya sea en digital con el Shandala el juego de ordenador de PC de los 90 que es una gozada o seguiremos jugando con Magic Workstation Cocatriz o cualquier otro de los que hay que como digo hay muchísimos o seguiremos jugando con cartas físicas que ya tenemos que podemos seguir comprando porque hay un stock gigante de cartas o sea hay inversores de Magic que tienen millones y millones de cartas acumuladas simplemente para especular con ellas si soltasen toda esa cantidad que tienen y esto es lo mismo que ocurre en temas financieros en bolsa lo que sea hay grandes inversores que han acumulado grandísimas cantidades de Magic de sobres cajas cartas sueltas millones y millones de dólares invertidos si inundasen el mercado si las vendiesen todas de golpe muchos precios caerían en picado y eso podría llegar a ocurrir si saltase el pánico el pánico financiero si pensésemos que el valor de las cartas fuese a caer esos inversores grandes inversores podrían soltar de golpe esos productos para intentar recuperar la inversión que hayan hecho y si lo hacen todos el precio caer en picado por simplemente ley de oferta y demanda una gran cantidad de oferta de golpe en un mercado haría caer el precio en picado rápidamente que es como funciona también el mundo de la bolsa el precio de la acción de Hasbro ha caído porque la gente los dueños de las acciones las están vendiendo y cuesta más venderlas que antes sencillamente hay gente que no las está comprando porque la empresa no da buena espina y por eso ha caído el precio de las acciones ley de oferta y demanda si con la ley de oferta y demanda se puede explicar todo lo que ocurre en economía prácticamente y nada y eso como digo seguiríamos adelante imprimiríamos las cartas surgirían pequeñas comunidades que sacarían sus propias cartas nuevas porque eso ocurre hay juegos antiguos de los 90 que cerraron de los 2000 y hay pequeñas comunidades que los mantienen vivos sacando nuevas cartas de esos juegos por ejemplo Battletech el juego de cartas diseñado por Richard Garfield un primo también de Magic de la primera época Battletech y muchos juegos de aquella época bueno es que no me sale el nombre de muchos de ellos pero el viejo Señor de los Anillos que había en aquella época o Legend of the Five Rings la leyenda de los cinco anillos por ejemplo el viejo también hay comunidades que siguen sacando cartas nuevas que mantienen las comunidades vivas que hay torneos de hecho hay torneos de Battletech del juego de cartas que lo estoy investigando mucho sobre ese tema últimamente Netrunner no sé había cientos de juegos al principio Vampire por ejemplo sigue jugando el juego de cartas hoy tengo un grupo de amigos que lo mantiene vivo y una vez al año se reúnen y hacen un día entero de Vampire por ejemplo del juego de cartas había un juego de cartas de Starship Troopers que también tuvo mucho tiempo o sea había un montón de cosas que murieron o sea que cerraron el juego pero que la comunidad los ha seguido manteniendo vivos y Magic es el más grande de todos Magic no morirá nunca nunca el juego que creó Richard Garfield en el 93 bueno a principios de los 90 vamos a decir que lo creó y salió el 93 en agosto del 93 es tan grande el juego que creó Richard Garfield que nunca va a morir nunca jamás tendremos 100 años y seguirá existiendo Magic y seguiremos jugando a Magic os lo garantizo aunque desaparezca Hasbro o aunque desaparezca Wizards of the Coast Magic nos va a sobrevivir a todos igual que ha sobrevivido el ajedrez las damas el parchís el juego de la Oca o cualquier juego más de ese estilo así que bueno me he enrollado bastante me he enrollado muchísimo espero vuestros comentarios debajo a ver qué opináis sobre este tema no he querido ser demasiado tremendista pero la empresa es evidente que muchas cosas las ha estado haciendo mal durante mucho tiempo yo lo he visto desde siempre mucha gente lo ha visto desde siempre el 90% de la gente ha estado cegada con esta ha estado cegada ante la realidad de las cosas y la realidad empieza a salir a flote y es ya inevitable ¿no? como estaba comentando así que bueno nada más espero que el vídeo os haya gustado nos vemos en el siguiente vídeo hasta luego chau chau Gracias por ver el video.